Al principio la verdad no me gustaba mucho este arma en la escopeta dualidad, pero hay que decir que está bastante chetada y no sabía que la obra maestra aumentaba el alcance como lo hace, porque es que por lo que no lo sepáis, dualidad con obra maestra aumenta considerablemente el alcance, cosa que ya tenía bastante, tenía buen alcance antes, pues con esto lo aumenta aún más, le añade aún dos balas más al cargador, es decir, ocho balas a una escopeta, no creo que pida mucho. Y está genial, o sea, el impacto en PV y el alcance, como os digo, está genial para situaciones como el jefe final de la cripta, es genial usar ese arma con la escopeta de la cripta, y para PVP veréis que también está genial, vais a ver review de PVP y de todo, y veréis que está tochetada, decidme qué opináis abajo en los comentarios y le damos a la review. Vale, va a ser una breve review en PVP, había grabado una más larga, pero casi que mejor hacer una breve, ¿vale? Y pasamos directamente a la PVP, que seguramente es de lo que más os interese, o sea, para PVP merecen mucho la pena, aún así hay muchas otras armas exóticas que podrían quitarle el puesto, ¿vale? Eso ya depende de cómo vayáis a moveros con el arma, si le vais a sacar partido a las escopetas en particular. Si os fijáis, aquí nos explica exactamente qué hace el catalizador, ¿vale? Lo que hace es aumentar el cargador en ocho, ¿vale? Pasa de seis a ocho balas por cargador, y aumenta considerablemente el alcance, que es de lo más notable en este arma, una vez la aumentas a obra maestra, ¿vale? Tanto en PVP, o sea, como en PVP. En PVP hay momentos como, por ejemplo, cuando vas a bajar al jefe final de la cripta de la piedra profunda, Atanix, en los que merece mucho la pena tener escopetas de largo alcance, como la nueva escopeta de la incursión, y esta en particular también sería una buena elección para tener de secundaria y de terciaria, pues, otra buena arma potente para bajar al jefe. En terciaria, si tienes anarquía, pues, sueles ponerte anarquía en esa ocasión, ¿sabes? Por eso os digo que depende de para qué vayáis a usarla, hay unos exóticos que merecen mucho más la pena, pero como veis, funde a poderosos, ¿vale? Es decir, lo que viene a ser poderosos te los llevas de un solo disparo, si apuntas a la cabeza con este arma. Tiene un alcance impresionante, estoy tratando de mostrarlo. Fijaos a la distancia a la que disparo en ciertas ocasiones, y creo que como carabina, una vez alcanzas, o sea, alcanzas el tiro de precisión, aumenta mucho más el daño. Y por cierto, me acabo de llevar una moto de un solo disparo, querría comprobarlo con las otras, pero se acaban de marchar. En fin, al tener un cargador de 8 balas también me permite quitarme, por ejemplo, blotas transversales, que utilizo para cargar automáticamente. No lo necesito tanto, me pongo, por ejemplo, aspecto de Ophidio. Con eso recargo más rápido, pero además tengo otro montón de ventajas que me van bastante bien para manejarme mejor, cambiar de armas y demás. Y como veis, si disparáis desde la cadera, podéis llevaros a múltiples enemigos de un solo disparo, ¿vale? O sea, ya os he explicado cómo funciona la ventaja, y si no, pues lo hago ahora. Básicamente, si apuntáis con el arma, pues se concentra el disparo en una sola aposta, que hace más daño de precisión, y si disparáis desde la cadera, se dispersan los perdigones, ¿vale? Y eso es bastante notable. Ahora voy a llevarme a este wey. Oh, iba a matarlo en un solo disparo, pero he perdido la ocasión ahí. En todos modos, me parece que ya hemos terminado con la review PvE. Como os digo, no me quiero liar mucho. Aquí veis que es notable el alcance, ¿vale? El impacto también me parece muy buena en la escopeta. Como os digo, es difícil decir si es en plan tan chetada, ¿sabes? Porque hay muchos exóticos que le pueden quitar el lugar a una escopeta, pero eso ya me lo diréis vosotros abajo en los comentarios. Ahora vamos a pasar con mis primeras impresiones en PvP. Y spoiler, gano la partida, ¿vale? Así que veréis una buena review ahí de las primeras impresiones de esta escopeta en PvE. Así que vamos allá. Vale, que conste que esta es mi primera partida del día, es mi primera partida con esta escopeta. Aún así, me parece que es como de las primeras veces que uso escopeta esta temporada. Incluso la hace la vida que no la uso. Porque he estado utilizando mucho francotreor. Bueno, ya sabes que me gusta mucho el francotreor y el cañón de mano. Alcóndrona. Dios mío. O sea, ¿cómo se seman con las congelaciones de titánicas ahora? O sea, sí que han nerfeado, depende de cosas, de granadas y eso, pero sigue siendo bastante tedioso. Como esto de aquí. Uh. Vale, tú no te salvas. Y tú, amigo mío, tampoco. Uh, pensé que el alcance iba a notarse un poco ahí. Igual es depende de cómo le he dado. Porque como os digo, el alcance aumenta considerablemente. Corre, 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 corre. Oh. Perdón, la obra maestra aumenta considerablemente el alcance. Es muy notable. Vale, me voy a pirar por esta parte porque ese me está esperando con el cañón. No veas cómo. Vamos a ver si alcanzamos la batalla que se está cociendo por aquí. Vamos, 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 vamos. No. Por cierto, amo este pulsos en PvE y PvP. Lo que no vamos a tirar de este pulsos, ¿vale? Eso se lo hará para despejar al cazador. Vale, so far, so good. Uh. ¡Oh, Dios! Uh. Eso me ha preocupado un poco de la escopeta, ¿eh? Teniendo obra maestra, no sé cómo ha podido fallar eso. Es uno de esos tiros con escopeta que parece que le das en el costillar y no termina de impactarle. Oh, horrible. Eso ha sido horrible. Ah, vale. Acabo de ver la repetición y sí, me parece que definitivamente ha sido fallo mío eso porque no le ha causado nada de impacto. No sé. La oportunidad de redimirnos ahora que hemos aparecido al lado del colega. Si es que... Vale, bueno. Por ahora vamos ganando con bastante ventaja. 7-4, ¿vale? Hay que darle esos fallos a la escopeta, ¿vale? Hay que demostrar también cómo falla para que veáis ese tipo de fallos. Creo que es más importante saber cómo falla que cómo encaja. Porque encajarlas, encaja casi todas. Es muy buena escopeta. Y no sé vosotros, ¿vale? Pero yo muchas veces me fijo en ese tipo de cosas. En cómo fallan las armas y cómo reaccionan para aprender de esos fallos y corregirlos. Y como os digo, es mi primera partida con... Verga, loco. Eso sí que han sido fallos. Es mi primera partida con esta escopeta, ¿vale? Pero so far so good, creo yo. Y sí, tíos. A veces la gente manquea, ¿vale? No todos son montajes editados. Uh, ahí sí que se ha notado un poco el alcance. Estaba tocado, pero aún tenía sobre escuda. Así que creo que haya sido algo más notable. Es cuestión de apuntar y disparar bien. Porque no es lo mismo apuntar desde la cadera, como os he dicho, que apuntar. Bueno, porque de hecho he dicho apuntar desde la cadera. Pero es que desde la cadera no se apunta. Ya sabes lo que quiero decir. No es lo mismo disparar desde la cadera. Que apuntando. ¿Dónde se ha ido? Por ahí, wow. Qué rápido, tío. Espera, vuelve. Le ha disparado a mi granada. No, bueno, estaba rodeado ahí. Le ha disparado a mi granada, me lo parece. O sea, si tiráis atrás en el vídeo, me parece que os fijáis que le ha disparado a la granada. En plan, what? Vale, vale, vale. Uf. Uh, ahí sí se ha notado el alcance. Es como que espero que termine antes con ellos. Espero que tengan más impacto. Pero no sé. No sé si es la forma en la que les he disparado esas veces o qué. Porque realmente tienen muy buen alcance. Lo que igual el impacto es lo que le falla. A la hora de continuar con el alcance. Vale, bueno, nos hemos mantenido vivos ahí. Oye, va bastante bien esta partida, ¿no? No sé cuánto llevamos, pero va a ser rapidita, por lo que veo. Y va a ser la primera del día y la primera con esta escopeta. Yeah, boy. Digo que esta escopeta está bien. No digo que sea la mejor. No sé si os lo he dicho ya, pero... Uh, Dios. Me habría encantado probar tumbar a esa super con la escopeta. Yo creo que habría podido. Yo no sé si será en la música de los tamborcitos o qué, tío. Pero desde que ha empezado a sonar... ¡Corre! Le he quitado la baja. Intentaba salir huyendo ahí. Vale, bueno, venga. Tres bajas y terminamos esta partida. Venga, vamos. Rachita de tres para terminar. Por favor, no te encuentres a más supers. Ya me he encontrado suficientes. En el último minuto. ¡Oh, no! Vete. Espero que no más... Le vale no haber dado la vuelta, ¿eh? Te lo juro. Oh, me parece que ha dado la vuelta. Será desgraciado. Vale, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ven aquí. Ven aquí, güey. Ven aquí. ¡Oh, venga ya, tío! ¿Cuántas super, tío? O sea, todas. Todas las fucking super, tío. Han venido a por mí. ¡Hala! Esa super no iba a pararme. ¡Oh! Toma, última baja ahí. Oh, como os digo, este pulsos también va genial en Crisol, si aún no la veis. Pero, o sea, genial el POV, genial el Crisol. Ha sido una review en Crisol bastante guay. Como os digo, eran primeras impresiones más que una review, ¿vale? Pero es que ya espera que fuese genial con ese alcance. Y como os digo, un POV, bueno, ya lo habréis visto, su POV es a breve review al principio, con esas ocho balas de cargador, ese alcance y, bueno, el impacto que ya tenía de por sí. Creo que es muy buena elección. No era mejor, ¿vale? Habría que poner la prueba y hacer cálculos, ¿vale? De números, el daño que llega a causar, independe de qué situaciones, pero sí, me parece muy buena escopeta. Ahora dicho eso, ¿la habéis conseguido ya la obra maestra? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis detrás de ella? ¿Qué os parece? Decídmelo abajo en los comentarios. Bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Suerte si andas detrás de esto. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!